¡Viva el líder, que soy yo! ¡O no, no importa, siempre que ganemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio de posición! ¡Un buen lugar como otro cualquiera! ¡Busquemos una posición! ¡Voy aquí! ¡Arrojando anilla de salto! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Aquí hay una puerta cerrada! ¡Abramos la tienda y acabemos con todos los dos! ¡Aquí tengo un cargador de energía ampliado! ¡Aquí hay una mochila! ¡Aquí hay un Evo Escudo! ¡Aquí hay una curata de francotira! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Nivel dos! ¿Aquí hay un Evo Escudo! ¡Aquí hay un Evo Escudo! ¡Aquí hay munición pesada! ¡Un minuto! ¡El anillo está cerca! ¿Qué pasa? Tomad humo Tomad humo Aquí hay una pulada de fracosidad ¿Livel 3? Juro que aquí encontramos algo Despertar el anillo se mueve Y esa cosa hace daño Vamos a darles señuelo por liadre. Aquí hay una mira. Corto alcance. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Os lo habéis ganado, pero vigilad vuestras espaldas. Aquí veo a alguien. Peligro cerca. Pardillo. Pardillo. Peligro. Peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay munición pesada. 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 Aquí hay munición pesada.